Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, la mejor lectura de tarot a nivel mundial, el mejor horóscopo de hoy, el mejor horóscopo de mañana. Iniciamos esta sesión para Acuario, semana 44 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Acuario. ¿Quieres cambios? ¿Quieres que tu actividad productiva, tu negocio, tu emprendimiento, pues crezca, le vaya mejor? Oye, vamos, todos creemos eso, todos los emprendedores siempre soñamos con eso. Pero en tu caso no pareces encontrar la manera, no te das cuenta de por dónde empezar o por dónde continuar una vez que empieces, en fin. Hay pues una confusión importante, total, y careces de herramientas básicas para llegar a una determinación exitosa. No siendo esto fácil, según veo yo, habría dos problemas principales, entre, bueno, muchos más, ¿no?, que yendo al nivel de detalle, pues puedas tener. El primero, bueno, es una evidente falta de recursos, ¿no?, los necesarios como para duplicar tu tamaño, triplicarlo, dependiendo, pues, de cuál sea tu expectativa de crecimiento. Entonces, lo inteligente bajo estas circunstancias es ajustarte a lo que puedes. Ya está, tan simple como eso, no pretender más, ni se te ocurre endeudarte, no. Con lo que tienes, trabajas. Número dos, parece que la gente que colabora, que coopera contigo, el personal, trabajadores, en fin, lo que sea, según tu actividad, ¿no?, no son los mejores. Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra también, ¿no? Si no hay recursos, pues uno no puede pagar, ¿no?, a aquellos que están mejor preparados, pero que te van a ofrecer mejores resultados al final. Entonces, quizá habría que hacer una evaluación aquí de con quién se debe contar y con quién no. Yo sé que siempre es una situación, una decisión dolorosa, ¿no?, pero es tu negocio, es tu actividad, ¿no? Y si tu actividad al final pierde fuerza o es superada por competidores que sí están haciendo lo correcto, al final no podrás darle nada a nadie. Elige, entonces, cuál es el mejor camino. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, solteros, acuario, aquellos que están solos, que no tienen pareja. De una manera absolutamente imprevisible, sorpresiva, hasta se diría explosiva, es posible que aparezca el amor. Se ve un camino que lleva a la felicidad, pero no un camino cualquiera, un camino que primero no tendría mayores obstáculos, porque la otra parte facilitaría mucho las cosas. Mira, se aprecia una situación, se diría, prácticamente ideal. Lo que aquí hay que superar, el pero, que siempre está, que nunca falta, es ese temor a lo desconocido que aún parece gobernar tus pasos, tus decisiones, tus acciones. Pierde el miedo. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mira, conocer a alguien, tener una hermosa experiencia a su lado, tener recuerdos, eso ya basta, realmente, ¿no? Yo veo que todo puede salir bien, en verdad, ¿no? Pero, sabemos que la vida a veces es un cúmulo de cosas que, bueno, pues no funcionaron como uno quería, pues ya está. La vida no es perfecta, ¿no? O como aquel dicho que debes haber visto, ¿no? Puede ser dicho de muchas maneras, ¿no? Tú haces planes y Dios se ríe, ¿no? Porque, al final, haces lo que quieres con la vida de todos, no lo que uno pretendió. Entonces, piérdele el miedo a lo desconocido, piérdele el temor a aquello que crees que no vas a poder dominar, porque en la práctica jamás lo dominarás. Trabajo para Acuario, aquellos que ya elaboran en alguna organización. Mucho cuidado en el trabajo, se te recomienda prudencia máxima, porque parece, pues, que tus superiores están con el sable desenvainado, ¿no? Con la espada en ristre, porque, en fin, las cosas no están funcionando bien y parece que la primera decisión que se les ocurrirá será, pues, prescindir de todos aquellos, pues, que cometan fallos, errores, en fin. Entonces, este es un momento de tolerancia cero frente al error. Y para que no tengas problemas, pues, lamentablemente, pues, tendrás que tender a la perfección absoluta. ¿Se puede? Bueno, sí, claro. Si uno tiene el cuidado debido, si se hacen las cosas con calma, analizando todo, siempre guiándose, pues, por las reglas, las normas de la organización, ¿no? Llevándote por el manual, sinceramente, nada puede salir mal. Entonces, considérate advertido y evítate un problema. Amor, parejas de acuario, novios, enamorados, esposos. El amor estuvo presente desde el inicio. De eso no cabe duda alguna. Pero parece que no han sabido cultivar esto. No han sabido proteger ese sentimiento. Y poco a poco, pues, ha sufrido de este ya conocido decaimiento, esta merma, esta pérdida, ¿no? Que le ocurre a la mayoría. Ahora, conformarse con ese estado de cosas, pues, yo la verdad no lo veo como opción. No es necesario tampoco llegar a eso. Es posible llegar a una situación más feliz. Una situación más placentera para ambos. Lo primero que habría que hacer es, pues, reconocer errores, ofrecer las disculpas del caso, sentidas, reales, verdaderas. Que no sean simples palabras que se lleve el viento, un bla, 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 que no sale del corazón, que no se siente, que no es cierto en su mano. Eso y, obviamente, cambios, pues, concretos, pues, no solamente promesas, que si son palabras vacías, pues, no sirven de nada. Entonces, eso. Y, además, es como que esto también tendría que hacerse, parece, frente a las personas más importantes en la vida de tu pareja. Sean, pues, su familia, amigos, porque de pronto las cosas que han ocurrido, pues, han tenido testigos. Entonces, no basta solamente que ofrezcas y prometas a tu pareja, sino a la gente más querida. A la gente que, de alguna manera, pues, han sido su apoyo y que lo que tienen que hacer de ahora en más es creer en ti. Menuda tarea espera. Pero, si lo que estás buscando es que se mantenga esta relación, no hay otra salida. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y, en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.